El pase para Calvin Cate, oh que bárbaro, que gran movimiento de Calvin Cate Para Smith, Smith la cambia, Cate que se atreve a armar la bazooka Y las tiene de tres, con la buena, siempre ha sido Solo Calvin Cate, armar la bazooka Y las tiene de tres, con la buena, siempre ha sido